Tú no sabes, pero yo te estoy buscando Un amor que no me voy a cambiar Bailaré, ni sabrás qué estoy pensando Que te estoy bien, por volerme libre Tú no sabes, tú no sabes Que ya no ploraré en vez de los diumentes Corre capa tú, lucha en el carrer No es modesta y me entremeceres impaciente Corre capa tú, lucha en el carrer No es modesta y me entremeceres impaciente Cantaré les matenses melodías Que en rescate de les nostres vidas Que te agrade la pichor versión de mí Y en preguntas cada día comencen Tú no sabes, tú no sabes Que ya no ploraré en vez de los diumentes Corre capa tú, lucha en el carrer No es modesta y me entremeceres impaciente Corre capa tú, lucha en el carrer No es modesta y me entremeceres impaciente Compartiré el aire 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 Compartiré el aire